Música 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 Son las seis de la mañana y escuchas el despertador Odio y repugnancia se respira en tu interior Hay dos críos en la cama y no tienes elección Tienes que seguir luchando con orgullo y con valor Música Esos dices que eres raro por tu forma de pensar Por tu cabeza robada y tu manera de hablar Y tú sigues con los tuyos por tu forma de vivir Y el aire líquido dorado corre dentro de ti Deja ser los estudios que pusiste sacudar No importa lo que digas, eres el dicho que hay Música Música Aumenta tu odio hacia ese patrón Que tal todo oprime, que jode cabrón Ahora y siempre debemos atar El orgullo obrero contra el capital Unión, pasión y tu autogestión Será su derrota tu revolución Fulgases, fascistas, no vais a olvidar Orgullo, violencia, victoria final 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 Tuyo seré la victoria final Tuyo seré la victoria final Me doy cuenta que algo no va bien Algo a mi alrededor Algo funciona muy mal Aún no tengo la certeza Solo la verdad es tu fecha Creo saber lo que es Con mis ojos, con mis ojos quisiera ver Y yo, que nunca lo quise ni pensar Que eso me podía pasar Todo el tiempo que me hallaste La confianza que me encontré Lo que pensé que era una sincera Resultó una amistad rechorera Ahora sé bien lo que es Con mis ojos, con mis ojos puedo ver Con mis ojos, con mis ojos puedo ver Con mis ojos, con mis ojos puedo ver Daños de ti para ver en tu interior El tejido metal que abriga tu corazón Ahora puedo ver claro en tu interior El tejido metal que abriga tu corazón Ahora puedo ver claro en tu interior El tejido metal que abriga tu corazón Pero ya todo terminó La asco lo que vi en tu interior Ahora ya todo se acabó Rezapamos la imposición Manipular las palabras Manipular las palabras Tolerante, intolerante, violento, no violento Manipular las ideas Intolerante frente al fascista Y al capitalista Intolerante frente al explotador Y al llorador Somos, somos intolerantes Somos, somos intolerantes Si sus ejércitos son humanitarios Nosotros lo contrario Si su policía es de proximidad Con fuego les alejaremos Fuego No 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 ¡Gracias!